En el Instituto Josefa Toledo de Aguirre, estudiantes y docentes participaron del primer ejercicio nacional para salvaguardar la vida humana. Todos los estudiantes salieron y ocuparon las zonas de seguridad y aquí pues trajimos a los diferentes lesionados que estaban tanto del instituto como del centro escolar. En este primer ejercicio se continuará reforzando las buenas prácticas que permitirán a las familias y autoridades mejorar las capacidades de respuestas y de organización para salvaguardar las vidas. ¿Cuál es el objetivo fundamental? Es fortalecer la capacidad de respuesta tanto institucional como personal y adquirir una conducta adecuada ante un sismo y ante un incendio. Multinoticias, Yudelis López. Multinoticias, Yudelis López.